Claro que no fue fácil ver partir a mi general, a mi amado, a mi compañero, pero ese sueño que lo desvelaba era tan grande al punto de ser más importante que su propia vida. Siempre con ese ímpetu y esa garra inexorable embanderando la libertad. Recuerdo cuando asumiera como gobernador intendente de Cuyo, el 10 de agosto de 1814, hecho que también le diera inicio a la liberación del continente, planificando el cruce con seis columnas por el imponente rocoso de los Andes, dando marcha a nuestra mayor hazaña militar. Pese a que no contó con todo el apoyo o el sustento de una economía para la guerra, encontró la forma de llevar adelante una militarización social, regenerando y reactivando industrias, ejecutando obras públicas y siempre pensando en su amado pueblo. Si bien los cuyanos se vieron beneficiados por las obras de José, también se hallaron conviviendo con un taller de guerra. Por ello es que a pesar de que usara a Cuyo como la base estratégica de semejante obra, también se vio amado, respetado y admirado por esta región. Fueron tantos los personajes que fueron apareciendo en su vida y de gran importancia, mujeres como las Patricias o aquella valiente Martina Chapanay, Cabot, Soler, O'Higgins, Las Heras y cuantos más que estaban dispuestos a dar sus vidas por la causa y por el general, así como lo hiciera el gran Cabral en San Lorenzo. Tanto mi hija Merceditas como yo estamos eternamente agradecidas de todo el pueblo cuyano. Con hambre de gloria, mis nobles paisanos, marcando en la historia que el pueblo cuyano fuera el corazón de esta gran hazaña, dejando hasta el alma al sabio sendero del Libertador. Mi Virgen del Carmen, general al mando, son los granaderos valientes patriotas que dieron patrona al suelo victoria con su bendición. Ya se escucha libertad en la voz del general. Hemos vencido y cortado cadenas de esclavitud. Viva la patria que amamos por nuestro pueblo Saru. De Soler y O'Higgins, vanguardia que acecha paso de los patos, supo darles brecha a la guerra zapa de esperanza abierta, ya que nada importe tan solo ser libres con tierra y honor. Vivo Chacabuco con el regimiento para dar caída a los realistas. Ya en Perú y en Chile se siente el alivio del monstruo invasor. Ya se escucha libertad en la voz del general. Hemos vencido y cortado cadenas de esclavitud. Viva la patria que amamos por nuestro pueblo Saru. Viva la patria que amamos por nuestro pueblo Saru Viva la patria que amamos por nuestro pueblo Saru. La patria que amamos por nuestros patrocinados. Tiene consensus och Jetzt punto Gracias por ver el video.